En sumerio, el facilitador de nuestros procesos de desarrollo, en otras palabras, el investimiento en infraestructura. Pues es inaugurar esta planta de la industria refresquera, que es el refresco del presidente Peña Nieto. Peña Fiel. Peña Fiel. Pues estamos ya por bajar acá en Oaxaca, estamos a un minuto de aterrizar, a menos, como a cinco minutos. Comerciales de los tres países superan un millón de millones de dólares al año. Un millón en español, un trillón en inglés. Un millón de millones, un millón en español, un trillón en inglés. A un minuto de aterrizar, a menos, como a cinco minutos. Procuraré ser lo más breve posible. Nuestro país inició un camino que en aquel momento, que hoy ante ustedes y con ustedes les pido, les pido, transmitan ese saludo. El trabajo de nuestras Fuerzas Armadas. Enfermeras, epidemiólogos, epidemiólogos, epidemiólogos. México ha suscribido ya, suscribido ya. Y tenga una buena cálida y acogida recibida, una acogida y sea bien recibido aquí en la región de los Tuxtlas. No, no fue albur, no sean así. Para que nuestra sociedad esté mejor alimentada, con mejores alimentos y más balanceados y nutritivos. Finalmente les comparto, yo soy un consumidor de sus productos, un consumidor cotidiano. Les puedo decir que el Presidente de la República toma Coca-Cola todos los días. Coca-Cola Light. Coca-Cola Light. Instituto de Información y de Acceso a la Opinión Pública de toda la información disponible para la ciudadanía desde el gobierno. El IFAR. La Biblia es uno. Yo no leí toda la Biblia, pero sí leí algunas partes de la Biblia. Leía, quiero recordar el nombre, no recuerdo el título exacto. Es que quiero recordar el nombre del título del libro. Había uno que después salió que eran las mentiras sobre el libro de este libro. Este, la verdad es que cuando leo los libros me pasa que luego no registro del todo el título. La Biblia. Gracias. Gracias. Por un lado, acerca al gobernador del estado vecino de Lagos de Moreno, y de igual manera, acerca al gobernador de este estado, al estado de León, donde se ubica León. Por ello, a ambos gobernadores, en esta cercanía, ya me confundí con tantas, en este trabalenguas que yo mismo fui construyendo. De la sociedad de Chihuahua, que se da cita aquí en Ojinagua, aquí en Ojinagua, a liderazgos sindicales y de otras actividades del sector primario del estado de Nayarit. Los de la del Valle sí sentimos los dos minutos completos. Sí, la del Valle se mueve mucho. Yo, la verdad, estaba allá afuera viendo, y yo, ahí, de verdad, no lo sentía. Sí, yo sentí una vez un temblor que nadie más sintió. Muy poco sintió, ahora se... Tenía enfermedad, no me acuerdo, pero fue allá en Los Pintos. Y solamente se sintió ahí. No sé qué pasó. Y este no lo sentí porque estaba ahí caminando. ¿Su familia? No, pues, familia, todo. ¿Sí? Sí, la del Valle se mueve mucho. Yo, la verdad, estaba allá afuera viendo, y yo, ahí, de verdad, no lo sentía. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. El doctor del mundo está invitado a... ¡Suscríbete al canal!